Este proyecto Este proyecto comenzó como una convocatoria de la Universidad de Newcastle donde hay dos profesores amigos, Patricia Oliar y Jorge Catalá Patricia es peruana y Jorge es español Ellos decidieron que había que trabajar la historia gráfica y también la historia de la historieta Ahora, son dos temas que aparentemente son disímiles pero que en esta época ahora ya no hay mucha diferencia pero que en los 80 todavía estaban como en mundos separados Digamos, una de las grandes ventajas de esta exposición es que ustedes van a poder ver 38 originales de los artistas que han participado en esta muestra Algunos son muy raros de ver y lo más probable es que no se vean en ningún otro momento Yo creo que la importancia del humor gráfico peruano radica en que es la historia del Perú vista con otros ojos Es decir, si queremos revisitar lo que ha pasado en los últimos años la mejor manera para hacerlo va a ser volviendo a estas imágenes volviendo a lo que el humorista gráfico hizo en estos años Entonces, estamos viendo que el humorista gráfico tiene un poder una influencia que puede ser mayor incluso que la del director del periódico que escribe una nota Es por eso que los medios o los directores los necesitan pero a la vez le incomodan los humoristas gráficos Bueno, en realidad esta exposición parte del 78 por dos motivos Uno porque fue la crisis del gobierno militar, se convoca a la Asamblea Constituyente y el otro gran motivo es porque ese año, en abril, se funda la revista Monos y Monadas Bueno, Monos y Monadas es una constelación una agrupación de superestrellas no solo del humor gráfico dibujado sino del humor escrito entonces tenemos una generación que es muy difícil que se vuelva a dar o sea, tienes a Antonio Cisneros, a Lucho Freire, a Rafa León como escritor y tienes a dibujantes como Carlin, Juan Acevedo, Marisa Daredo Villén, Colores Osores, Alonso Núñez Es una constelación de estrellas y de talentos que es muy difícil que se vuelva a repetir Se hicieron otros proyectos después de Monos y Monadas como El Idiota, El Idiota Ilustrado, El Suplemento No que son igual de interesantes pero creo que el momento más alto del humor gráfico peruano se dio en la publicación del 78 al 83 de la segunda etapa de Monos y Monadas Bueno, la exposición está organizada en cuatro grandes momentos que siguen los cuatro grandes momentos que yo he marcado en el libro que es el momento 78-80 que es el de la crisis militar y la aurora civil el momento del 80-85 que es el gobierno Belagunde de ahí el momento 85-90 que es el gobierno Alan García y terminamos del año 90-92 que es los primeros meses del gobierno Fujimori hasta el momento del golpe Con todos los artistas que he trabajado ha habido siempre una queja común pero lo bueno de estos artistas es que en los momentos más difíciles y más complejos de la historia de este país ellos han podido, digamos, torcer esta prohibición, esta censura esta rigidez política y proponer la risa, el humor, la ironía como una solución a tantos males, a tanta corrupción y a tantos problemas que pasa este país ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!